Continuamos hablando sobre este tema con otros familiares de los reos de conciencia. Elmer Rivas conversó con Gilma Erdocia, esposa del doctor José Palé, preso político de la coalición nacional con 92 días en la cárcel y con Peltier Barahona, hermano de Suyem Barahona, presidente de UNAMOS, que tiene 88 días en la cárcel. Y esto fue lo que dijeron sobre las torturas en la cárcel de Chipote. Gracias, doña Gilma Erdocia y Peltier Barahona, por conversar con nuestra audiencia. Peltier, este martes familiares de presos políticos brindaron una conferencia de prensa donde informaron sobre el estado de los reos políticos, de los reos de conciencia y también denunciaron las violaciones a los derechos humanos. ¿Cuáles son las condiciones en las que se encuentran los reos políticos? La mayoría están aislados, están en celdas separadas entre sí, algunos que están en celdas completamente selladas, algunas mujeres particularmente están en celdas prácticamente selladas y están incomunicados, no tienen acceso a noticias, no tienen acceso a ninguna comunicación con el exterior, lo cual agrega, digamos, al estrés de estar separados de sus familiares, de no tener acceso, el hecho de no tener un contexto de lo que está pasando afuera, ni siquiera en condiciones, digamos, en estas condiciones particulares de crisis del virus. Entonces, no tienen conocimiento de personas que estén en estado de salud grave afuera, están sufriendo mucha incertidumbre en ese sentido también y la mayoría de las personas que han sido visitadas, pues sus familiares han mostrado y nos han comunicado que están en condiciones físicamente un poco deplorables porque han perdido mucho peso y no están teniendo acceso a la luz solar suficiente y tampoco están teniendo acceso a sus visitas principalmente. Ustedes denunciaron que los presos políticos están siendo sometidos realmente a tortura que podría producir daños irreparables para sus vidas. ¿Cuál es la situación particular de su yembarahona? Bueno, la situación de mi hermana es que se encuentra aislada, está en una celda sola y no tiene acceso a ningún tipo de noticia. Entonces, ella está visiblemente más delgada, ha perdido algo de peso, sin embargo, está moralmente fuerte. Nos expresó esa fortaleza, nos brindó ánimo principalmente porque nosotros como familia estábamos también muy preocupados por su salud, estábamos muy llenos de incertidumbre por todo el tiempo de sin verla. Entonces, ella nos reconfortó y nos animó y aquí estamos constantemente visitando la sede del chipote, gestionando las visitas familiares, gestionando el encuentro con su abogada y tratando de hacerle llegar los complementos alimenticios que a veces son aceptados por la Policía Nacional. Doña Gilma, ¿cómo se encuentra su esposo, el doctor José Palé, que lo logró ver casi tres meses después de su detención? ¿Qué le dijo el día que lo pudo ver? Mi marido ha perdido más de 30 libras de peso. Él me dijo que desgraciadamente, porque yo le pregunté, como me pidieron medicamentos nuevos que él no tomaba antes, él no tomaba ni volaria ni tratadina en concreto, yo le pregunté qué pasaba, que por qué le habían dado esos medicamentos. Entonces, me dijo que sí, que se los habían dado, que parece que él al momento de comer, devolvía la comida, no la podía soportar, de manera que le comenzaron mareos y problemas estomacales, que entonces por eso le daban la ranitidina para protección estomacal y acidez y tal, y para el mareo le daban volaria. Son medicamentos nuevos que jamás había tomado, sus complicaciones que llevó todo consigo, son la presión alta, toma medicamentos para mantener la presión, glaucoma, diabetes, apnea del sueño, todos son problemas que en conjunto son difíciles de tratar para mantenerlo, para mantenerlo en un estado sano, en un estado bueno. Cualquier cosa que no se esté tratando bien puede producir un desenlace que no quisiera yo pensarlo siquiera, pero ya lo vi y vi que está bien. Bien, no, pues, bien en la medida de las posibilidades, muy mal semblante, muchísimo, muchísimo, está vivo, pues, está vivo, muy triste, básicamente me dijo que, que por favor, nadie sintiera odio, que él no sentía odio alguno, que este era un asunto político, que eventualmente tenía que resolverse. Eh, más bien, es decir, en lugar, él, él no difundió ánimo a nosotros, pero con una cara muy triste, un semblante muy malo, y mi preocupación persiste, mi preocupación sinceramente persiste, porque no es posible que en tres meses haya bajado, más de treinta y tantas libras de peso. Eso, eh, eh, ese bajón acelerado, no es posible. ¿El medicamento que él toma para sus padecimientos crónicos, se los, les han permitido ingresarlo? Sí, ellos nos solicitan el medicamento en la recepción, nos solicitan el medicamento, no dictan. Al inicio nos daban unos papeles, luego optaron por no entregarnos esos papeles, sino por dictarnos, por decirnos qué cosas es lo que están necesitando. Pero la verdad es que sí, que me han pedido medicamento que estaba tomando y medicamento que no estaba tomando. Ha habido sus, sus, sus alteraciones en la, en el, en el tratamiento, evidentemente. No conozco la causa, yo se le atribuyó definitivamente a la baja drástica de peso y a las condiciones en las que se mantiene. En la plática me pareció que sí, que estuvo algún tiempo aislado. Eh, había un desconocimiento total de la situación actual del país, había un desconocimiento absoluto de lo que estaba sucediendo a su alrededor, ni siquiera sabía quiénes habían sido capturados con posterioridad a él. Bueno, yo insistí desde el principio que me permitieran llevarle un libro. Son personas acostumbradas al trabajo intelectual. Estar sin hacer nada es, es una tortura también. Estar sin hacer nada para alguien que está acostumbrado a mantener su mente ocupada en cosas útiles. Es dificilísimo. No, nunca me aceptaron que llevara un libro. Ni siquiera un rosario, pues, para que rosario es rosario. Él está sin hacer absolutamente nada o no sé lo que está haciendo. Ahora, sí, y, y bueno, se ha sido general porque todo el mundo, todos los familiares han expresado que ellos han insistido también en llevarles libros. Inclusive hay, hay una que dice que llevó la Biblia. Tampoco se la aceptaron. Me dijo que estaba pasando frío, que por qué no le había llevado una colcha. Yo le había llevado una colcha. Me la devolvieron con posterioridad, pero ya me aceptaron una manta pequeña, muy pequeña. La fiscalía ahora los acusa de conspiración para cometer delitos o para cometer menoscabo a la integridad nacional. ¿Cuáles son las presuntas pruebas con las que la remiten a juicio a su Yen Barahona, Beltier? La acusación consta un acta de, de, el allanamiento que hicieron en su casa y en los, en los ítems que están ahí realmente, no sé, trata, yo no sé por qué no pusieron las, 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 las porras, las porras y las pailas de la casa, pues, porque solo a eso le faltó llevar como, como evidencia realmente. Eh, lo que consta ahí es de que encontraron unos, eh, VHS, que encontraron disquets, o sea, cosas de tecnología vieja que estaban ahí guardados y algunos libros, eh, que, que simplemente se llevaron realmente. Y parte de las acusaciones están relacionadas a su, a su, a su libertad de expresión cuando mencionó, eh, la, la, la crítica al gobierno de Nicaragua por sus arbitrariedades. Entonces, en eso constituyen, eh, su, su fundamento que realmente son vacíos y, y no, 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 es un poquito irrisorio, ¿no? ¿Qué, qué es lo que, qué es lo que están haciendo en este sentido? Pues, porque no, no constituye una, una acusación seria y, y realmente aquí en cualquier parte del mundo eso pudiera ser tipificado como un chiste, pues, realmente. Entonces, nosotros observamos eso y lo calificamos como simplemente una medida de presión que, a la cual nosotros no estamos dispuestos a, a someternos. Pues, nosotros, esa, ese, ese tema entendemos de que no es un, de que la, de que los procedimientos hasta este momento no han sido apegados al, al derecho, a los derechos humanos y nosotros constantemente estaremos denunciando esta situación en la que se ven violentados los derechos de mi hermana y los derechos de nosotros como familiares. Tener acceso a ella, a tener acceso de, de su hijo, de su esposa, de su mamá, de sus hermanos, de poderla visitar y poder constatar que ella está bien y que ella constate que estamos nosotros bien. Entonces, nosotros tenemos familiares que han estado en, en condiciones graves y ella no ha tenido conocimiento. También tenemos familiares y personas que han fallecido, que, de los cuales ella desconoce y eso a nosotros nos parece una, una actitud absolutamente cruel del gobierno de Nicaragua de tener a las personas detenidas sin acceso a información pública, sin acceso a información del exterior. Para nosotros es irrisorio, es, es, este, inexplicable que estén realmente presionando a las personas que están detenidas y presionando a nosotros, a los familiares, sin que tengamos el acceso real a ellas. Es cierto que se permitió una visita, pero nosotros no sentimos de que hayamos tenido realmente un acceso a ellas. No, no hemos podido realmente, eh, hacer derecho, hacer uso del derecho nuestro de visitarla con frecuencia y constatar que ella esté bien. El doctor Palé, igualmente, fue acusado de conspiración. Es, es, es algo irrisorio, como dijo Peltier, exactamente. Eh, la acusación es un, un mare magnum de ideas vagas sin aterrizaje, porque jamás, la verdad es que no se puede demostrar lo inexistente. No existe delito alguno. Evidentemente no pueden probar que existe delito. No hay elementos de convicción en la, en la acusación. Los acusan de una serie de, de, de hechos que no son delitos. Quisieron encasillar el ejercicio de sus derechos humanos dentro de tipos penales que no les son aplicables. Entonces, es, es, es como lo dijo Peltier, algo irrisorio. No tiene sentido. Sin embargo, por eso están siendo acusados y por eso están siendo retenidos. Y sin embargo, se les ha mantenido la prisión preventiva a un montón de personas inocentes, porque son totalmente inocentes. Igualmente, se les han duplicado los términos del proceso. Además de tener los noventa días de investigación, se les han duplicado también los términos del proceso al calificarlo como complejo cuando no aplica para los, para los delitos que están cometidos, que están acusándose. No aplica ni siquiera para los hechos que son en el derecho de ellos, el derecho humano de ellos de comunicarse. De hablar, de publicitar sus, sus opiniones. Independientemente de ello, los hechos que están acusando tampoco caben para, son, son, tampoco puede, se les puede aplicar una tramitación compleja. El objeto de la tramitación compleja es duplicar los términos. Nada más. En el momento que fueron capturados, la policía allanó sus casas y decomisó una serie de sus pertenencias. ¿A estas alturas se las han devuelto, Peltier? No, no se nos ha devuelto absolutamente nada. Realmente no es algo que tampoco esperamos. Realmente yo creo que llegaron a limpiar la casa porque sacaron cosas que estaban también ya viejas de estar por ahí. No, no, no estamos preocupados porque nos devuelvan los papeles que se llevaron. Lo que nos interesa es demandar que tengamos acceso frecuente a ella y que se le respeten sus derechos a visita, su derecho a comunicación con su hijo, su derecho a ver a sus hermanos, a ver a su madre. Eso es lo que a nosotros nos interesa. En la audiencia preliminar que estabas preguntando previamente, consta, por ejemplo, en el acta a la cual tuvimos acceso de forma tardía, que las audiencias se hicieron a las cuatro y media de la mañana. Es decir, es una situación bastante compleja en ese sentido, que nosotros no tuvimos acceso a él. En la que se le nombró un abogado de oficio, en efecto. Y nosotros hemos tenido que estar ahí tratando de maniobrar para poderle nombrar realmente la abogada que ella estaba decidiendo. Entonces nosotros, aquí lo que nos interesa es destacar la necesidad de los familiares de ejercer su derecho a la visita. Destacar el derecho de mi hermana, el derecho de todos los que están presos, de que reciban sus visitas y que puedan realmente tener acceso a material de lectura, a que nosotros tengamos garantías que sus medicinas les están llegando, a que nosotros tengamos garantías que podamos realmente ingresarle complementos alimenticios que claramente estamos viendo que son necesarios. Y divulgando la verdad.